Bien, vamos a ir ahora a un audio que nos envió Nicolás Juárez Campos. Escuchémoslo. Cristina al final de su alegato manifestó pristinamente que la proscripción del establishment oligárquico argentino no es contra ella, sino contra el peronismo. Y es verdad lo que dice Cristina. Pero ¿cuándo se inició la proscripción contra el peronismo? ¿Cuál fue la fecha bautismal? Después del bombardeo a Plaza de Mayo, que fue en junio del 55, viene el golpe del 16 de septiembre, conocido como la Revolución Fusiladora. Ahí se inicia la proscripción del peronismo, que lo excluyó a Perón durante 18 años, con todo lo que significó eso. Los fusilamientos al general Valle, la masacre de León Suárez, el decreto 4161. 18 años en que el pueblo no podía manifestarse ni votar libremente. Entonces la fecha para defender a Cristina es el 16 de septiembre, contra el inicio de la proscripción del peronismo, que se inició, repito, el 16 de septiembre del 55, y que hoy, contemporáneamente, quiere proscribir a Cristina como dirigente política del peronismo. Esa es la fecha, porque nos sirve para explicar a las nuevas generaciones lo que significó todo ese tramo histórico. Porque todos los golpes posteriores, el 76, lo de Onganía anteriormente, todas las democracias frágiles, tenían un solo objetivo, proscribir al peronismo. O sea, el espíritu de la fusiladora del 55 sigue estando presente. Esa es la fecha que el pueblo se debe movilizar ahora, el 16 de septiembre del 2022, para que todos los argentinos y todos los peronistas, esencialmente los peronistas, volvamos a retomar el hilo histórico que nos conduce a un proceso de liberación, defendiendo en esta oportunidad a nuestra lideresa, Cristina Fernández de Quisnes. La fecha, compañero, debe ser el 16 de septiembre del 2022. Esa es mi opinión. Gracias. Estuvimos escuchando el audio que nos envió el abogado militante peronista y integrante del movimiento nacional CFK, Nicolás Juárez Campos.